Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Red Bull. Donde vive el alma, donde el miedo amaina, donde el ser comprende y entiende por fin que ha llegado a casa, casa, casa. Me crecen las flores desde que vives en mí. Me crecen las alas, tengo mil mañanas para ti. Me crecen las flores en este bello jardín. Me crecen las alas y tengo mil mañanas. Se quedó en silencio y se asomó a escuchar la magia. Y ese breve instante en el que el mundo desvincula la distancia. Donde vive el alma, donde el miedo amaina, donde el ser comprende y entiende por fin que ha llegado a casa, casa, casa. Me crecen las flores desde que vives en mí. Me crecen las alas, tengo mil mañanas para ti. Me crecen las flores en este bello jardín. Me crecen las flores desde que vives en este bello jardín. Este bello jardín me crecen las alas y tengo mil mañanas, tengo mil mañanas para ti. Para ti, mi amor.